Hoy es un día muy especial porque conoceremos quiénes son las 25 mujeres más poderosas de People en Español. Y para eso nos acompaña nuestra querida amiga de la casa Kika Rocha, directora de moda y belleza de la revista People en Español en vivo desde Nueva York. Hola Kika, muy buenos días, te saludo con mucho cariño, ¿cómo estás? Muy bien Carla, igualmente, muy contentos con esta nueva edición de las 25 mujeres poderosas de People en Español. La Portada, La Encabeza, Ana de Armas y tenemos también en estudio presentes mujeres espectaculares que nos inspiran porque saben desafiar retos, porque saben romper esquemas y por eso tienen todo ese poder que es un ejemplo y una inspiración. A ver, me mencionaste que en la portada está Ana de Armas, dime más de las que están en esa lista. Bueno, las tienes ahí en pantalla, nuestra querida Francisca, también está Lourdes del Río, tenemos, bueno, Dayanara Torres, tenemos a Karol G, tenemos a Shakira, tenemos a Margarita Pasos, mujeres de distintas profesiones, de distintos, digamos, campos de acción y todas con un ejemplo maravilloso de inspiración. Y nos alegra muchísimo tener a tres de ellas aquí en nuestra casa, como mencionabas, aquí les doy la bienvenida, bueno, nuestra Francisca ya la vimos tempranito, a Lourdes del Río, Margarita Pasos. ¡Bienvenida! Margarita, bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Mi luz, estás hermosa! ¡Felicidades, mi corazón! ¡Y mi fran! ¡Bienvenida! ¡Ya te doy un abrazo! ¡Me hace sentir muy orgullosa trabajar contigo! ¡Gracias! ¡Siéntense, por favor! Kika, aquí están con nosotras y estoy muy feliz porque una de ellas es nuestra compañera, nuestra hermanita de la casa. Esta edición de Las 25 Mujeres, creo que aparte de que es un reconocimiento, es una gran responsabilidad. ¿Verdad? ¿Cómo se sienten? Y comienzo contigo, mi querida Luz. Yo me siento súper emocionada, lo cuento como una de las tantas bendiciones que siempre digo que han salido de una experiencia no tan agradable. Y me siento, como tú dices, con una gran responsabilidad, porque para mí una mujer poderosa es también compartir lo que logra a través de ese poder. ¡Ay, Margarita! Me siento motivadísima. Primero agradecida y bendecida, ¿verdad? Motivadísima a seguir ayudando a los latinos del mundo a vivir una vida mejor. Para mí esto es gasolina. Me gusta esa frase, es gasolina. Fran. Imagínate, estar entre tantas mujeres que admiro y respeto también me hace sentir muy honrada y me siento muy inspirada. Como dices, es como recargar las baterías, es entender que todo lo que uno hace verdaderamente vale la pena, no solo para sanar uno y para curar uno, sino que uno ve que de cierta forma puede ayudar a tanta gente. Así que lo tomo como lo dijimos todas, con muchísima responsabilidad y con muchísimo agradecimiento. Además, ¿saben qué? Yo les voy a hacer una pregunta porque las mujeres tendemos a minimizarnos y muchas veces esperamos que el valor o el poder nos lo dé alguien más. Si alguien nos pregunta, ¿qué te hace poderosa? A veces decimos, ay, yo no. ¿O qué te hace sentirte valiente? No sabemos a veces qué responder. ¿Qué les hace sentir a ustedes poderosa? ¿Por qué tú eres poderosa? ¿Por qué tú mereces estar en esa lista? Yo creo que lo primero es que uno tiene una buena autoestima. Es como tú dices, uno tiene que aceptar que es poderosa, entenderlo, vivirlo y llevar tu vida de esa manera. Tienes que tener tus objetivos muy claros, tienes que saber hacia dónde te diriges y otra cosa importantísima, Carlita, no te puedes dar por vencida porque en ese camino va a haber muchas equivocaciones, va a haber muchos momentos donde las cosas no salen como tú querías, pero tú tienes que ver hacia el final y saber que sí lo vas a lograr y por supuesto siempre, en mi caso, tener en mente a los demás para, de alguna manera, ayudarlos para que también sean poderosos y poderosas. Margarita. Sí, tener igual que, concuerdo con Lourdes, un propósito que te empuja y creerlo. Matthew McConaughey, el actor, dice, no digas increíble, di creíble. Y yo aprendí, el lenguaje tiene mucho poder y cuando estas cosas pasan en mi vida digo creíble porque yo puedo. Y si yo puedo, cualquier mujer puede, nosotros también porque sé que estarán de acuerdo conmigo, queremos ser luz, ¿verdad? Para otras mujeres. Así que es creer para ver, no ver para creer. Qué bonito. No, yo creo que lo que a mí me hace, pienso yo, poderoso, si me hicieran esa pregunta, ¿cómo la respondería? Sería también el hambre que tengo, mi constante, ¿qué te digo? Tengo deseo de evolucionar personalmente y de irme transformando y de mover, de atreverme a dar pasos a pesar del miedo, de no quedarme siempre como en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que yo diría que es algo como de lo que yo me agarro mucho para seguir adelante. Además, todas las mujeres que son parte de esta edición, bueno, tienen una historia particular y muy diferente. En tu caso, Lourdes, has tenido una lucha contra el cáncer y la has vivido frente a tus seguidores. Ha sido la luz para muchas personas que quizá no tienen la fuerza. Margarita, tú de estar en un car wash, ahora llenas estadios completos de gente que se siente motivada por tus palabras. Francisca se reconcilió con esa niña que por muchos años la hacía sentir mal, incluso ya llegó a sentirse fea, que para mí me parece hermosa, siempre se lo digo. Divina. Entonces, ¿de qué manera ustedes ahora tienen esa responsabilidad de cambiar vidas? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es que sí se puede, aunque suene como a cliché, pero es verdad. Yo soy un vivo ejemplo de eso, de que sí se puede. Uno nunca debe pensar, ponerse límites a uno mismo. Yo me declaré sobreviviente, lo he dicho varias veces desde el inicio. Así me siento, digo que ahora estoy pasando, estoy en la transición de sobreviviente a viviente, porque ahora quiero normalizar mi vida. No me quiero convertir en el símbolo específicamente del cáncer, sino en el símbolo del positivismo, o en el símbolo, como mi podcast en positivo, de que cuando tienes la actitud mental correcta, las cosas pueden ocurrir. Sargarita. Bueno, decirle a las mujeres que todo empieza con el lenguaje, en el espejo, qué gorda que estoy, qué feo, no, qué hubo, campeona, cómo estás, vamos con todas, sí o no. No, hablarnos con nosotros como le hablaríamos a nuestra mejor amiga, y también aprender a decir, no, a las mujeres nos cuesta, ¿verdad? Saber a qué, cada que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Asegúrate que a lo que le digas sí, te acerque a tus metas y cuide tu bienestar. Mi fran. Que las circunstancias no determinan tu futuro, que es el valor que tú le pongas a tu pasado, lo que cambia todo, y que de verdad, mi mensaje siempre es que no importa de dónde uno venga, cómo uno nazca, no importa nada, lo que importa es lo que tú tienes siempre en tu cabeza, y si tú trabajas por ello, todo, todo es posible y todos los sueños se pueden cumplir. Y aquí hay un ejemplo de eso. Kika, ustedes como siempre resaltan a estas mujeres maravillosas, ¿qué les quieres decir a ellas? ¿Y cómo motivar de alguna manera a ustedes a la audiencia a sentirse poderosa? Un abrazo, las felicito, tienen más que merecido estar en esta lista, y como bien dices, Carla, esa gran responsabilidad que están llenando, lo concrecen, lo están haciendo cada día con su ejemplo, y eso nos inspira, no solo las que hicimos esta edición, a todas las mujeres que escribimos, preparamos esta entrega tan bonita, sino a todas las personas que nos van a leer, que nos van a compartir, y que van a decir, yo también me siento como ellas, y ellas pueden, yo también puedo hacerlo. Entonces, ustedes no saben el ejemplo tan hermoso que nos están dando, la inspiración, y de verdad, gracias de corazón. Son tres, y nos quedan otras 22, que también vale la pena leer, inspirarse, y todo está en nuestro equipo en Español.com. Y tener fe, creer en sus proyectos, y lo que dice Margarita, que esa cabeza nunca sintonice Radio Miseria, para que solo haya pensamientos bonitos y positivos que nos saquen adelante. Ahí están precisamente esos consejos en pantalla, de los que nos hablabas Margarita, las felicitamos, me alegra muchísimo conocerlas a las tres, aprender de las tres, felicidades a todas las que están en esa lista, y a ti y a todo el equipo, Kika, como siempre, te mando un fuerte abrazo, y qué bueno que se dedican a resaltar el valor que tenemos las mujeres en un mes tan especial, que debería ser todos los años. ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Tiro a las mujeres poderosas! ¡Todas somos poderosas! ¡Todas somos poderosas! ¡Todas somos poderosas! Bueno, muchas felicidades, vamos a seguir con mucho más aquí en Despierta América, y vamos a hablar de otra mujer que ha roto esquemas de todas las... y fronteras, ¿no, Madonna? Pero ahora, pues se contradice y causa controversia entre sus fans por el mensaje dedicado precisamente a nosotras en El Día de la Mujer. Entérate por qué en Sin Roll. Mucho cuidado con las dietas con altos consumos de grasa. El doctor Juan, pues llega para explicarnos qué serios efectos negativos pudieran causar en tu salud. Y en primicia, para este viernes musical, traemos la música de El Nicha, que de la mano de Emilio Estefan hoy nos presenta Four Shots con Sabor Tropical. ¡Gracias por despertar cada mañana con nosotros! ¡Bueno, todas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!